El mito de este día va a ser con respecto que si es cierto que al no mencionarse el nombre iglesia entre los capítulos 4 al 20 de Apocalipsis, eso quiere decir que la iglesia no está presente en la tribulación y por lo tanto ha sido arrebatada. Y eso es un mito que lo oigo una y otra vez. Hay muchos hermanos que no saben tan profundamente de escatología y muchas veces no es eso, sino también la falta de eclesiología, o sea, el estudio de qué es la iglesia, de qué es lo que se le llama la iglesia. La iglesia no solamente tiene un término, tiene muchos términos en la Biblia y Apocalipsis los usa. Y vamos a ver por qué es que esto no es bíblico. Decir de que la iglesia, como no se encuentra el nombre iglesia, la iglesia no está presente en la gran tribulación. Así que vamos a comenzar con la lectura de lo que he escrito aquí. El próximo será catalogado mito, aunque se podría decir que es un descuido de lectura y de categorías. De lectura, pues no se toma en cuenta las diferentes maneras en las cuales la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, se refiere a los creyentes. El término iglesia no es la única forma de describir a los seguidores de Jesús en el Nuevo Testamento. Esto lleva a una confusión de categorías, es decir, que porque no aparece una palabra que se usa colectivamente para un grupo de personas, iglesia, no quiere decir que esa sea la palabra exclusiva usada para identificar a la novia del Cordero. Y ahí encontramos otros términos, novia del Cordero. Dado que otros términos usados en el Nuevo Testamento para identificar a los creyentes son usados en Apocalipsis, esto nos muestra que la iglesia está presente durante el tiempo de la tribulación. Y esto no le va a gustar a muchos porque el dispensacionalismo enseña que la iglesia es arrebatada, mientras que yo veo que no. Como una vez lo hemos dicho, lo he dicho yo, que el dispensacionalismo apareció apenas en los 1800. Y no podemos tomar esa enseñanza fue la que ha influenciado más que todo a Latinoamérica. Y por lo tanto, muchos la han tomado como que la única que ha existido en toda la iglesia. Y aún unos apelan a escritos como Pseudo Efraín y sabemos que Pseudo Efraín es por eso se llama Pseudo. No fue Efraín, sino que fue como 500 años después de Efraín que se hizo eso, que se escribió eso. Pero sigamos. No es justificable que los que promueven este mito pretendan imaginar cierta parte del libro con el resto. Se intenta divorciar los capítulos 2, 3 del resto del libro. Apocalipsis fue escrito no solo para el primer pilenio, sino para todas las iglesias y especialmente para el fin de los tiempos. Fue escrito como una advertencia a las iglesias para estar preparadas para los vencedores a través de la tribulación, las pruebas y la adversidad. Se nos dice que los santos, y fíjense, estoy haciendo énfasis en ciertas palabras, que los santos son los que experimentan martirio en el libro. Estos dos términos vencedor y santo nos demostrarán que la iglesia estará presente durante la tribulación, pero que se nos ha prometido gran recompensa si permanecemos fieles a Cristo y a su palabra. Ahorita vamos a leer bastantes, bastantes, bastantes textos bíblicos. Así que espero que usted tenga su biblia y si está viendo el video, está oyendo el audio, usted puede parar y volver a ver si lo que estoy leyendo es cierto. Yo estoy leyendo específicamente de la Biblia de las Américas, así que esa es la versión que yo ocupo por preferencia. Miremos algunos textos dentro de las cartas a las siete iglesias que tocan el asunto de vencer. Apocalipsis 2, 7. El que tiene oído, oiga de lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 2, 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Y esto una vez más lo encontramos en Apocalipsis 20, 14. Veamos que el vencedor no va a sufrir de la muerte segunda. No es que no va a sufrir otra clase de tribulación. Apocalipsis 2, 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2, 26. Dice así. La Biblia y al vencedor, al que guardara mis obras, hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones. Y esto lo encontramos de nuevo a Apocalipsis 24. Y esto pues yo pudiera hacer, que quería hacer un enlace con los evangelios, pero no quise hacerlo en esta ocasión. Porque hay, este es simplemente tomar un mito que quiero, que quiero dejar claro que creo que daña a la iglesia. Que le da un falso, una falsa esperanza a la iglesia. Bueno, sigamos. Apocalipsis 3, 7, 3, 5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no boraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Y vamos a ver después. Bueno, ustedes pueden ver que en Apocalipsis 7, 9 y versículos también 3 y 14. Habla acerca de estas personas que están vestidas de blanco. Y estas personas que están vestidas de blanco se le dice que son salidos de la gran tribulación. Apocalipsis 3, 12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la una de Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3, 21. Al vencedor le consideré sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono. Y esto usted puede ver en Efesios 2, 6, que habla acerca de sentarse también con Cristo. Luego vemos en el capítulo 21 del libro. También se le llama vencedor a todo aquel que vence lo que el libro describe que vendrá. Apocalipsis 21, 7. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Leyendo la escritura así es leerla dentro del contexto del mismo libro. No se refiere a los que entre comillas escaparon, pero se refiere a los que vencieron todo lo que vendría. Y vencieron no solo por su santificación, sino también por su martirio. Apocalipsis 12, versículo 10 al 12. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra, el testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Muchos han querido interpretar que vencer es ser arrebatado. Y no, según el apocalipsis, vencer es dar la vida y no amar más sus vidas, sino ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra, el testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. O sea que el vencedor es aquel que no se doblega, no necesariamente aquel que escapa, sino aquel que está dispuesto a guardar los mandamientos del Señor hasta la muerte. Esos son los vencedores y esa es el mismo, la misma palabra que se dice en que se le dice a las siete iglesias vencedor, vencedor, vencedor. Y de nuevo aparece en el capítulo 12. Y a quién se le aplica a los vencedores? Aquellos que son parte de la iglesia. Vemos que aún durante el libro, en la sección que muchos pretribulacionistas alegan que la iglesia no está presente, el término vencedor se lee en su tiempo pasado. El término usado para los miembros de la iglesia en los capítulos 2 y 3 es también aplicado a las mismas personas que están experimentando martirio. Es más, según Jesús, todo el libro de Apocalipsis está dirigido a las iglesias mencionadas. Dice Apocalipsis 22, 16 Jesús hablando. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. O sea que querer es la palabra de Jesús contra la palabra de muchos escatólogos, que esa palabra no existe, de que que mucha persona de que habla acerca escatología es la palabra de Jesús contra la palabra de ellos. Volvamos a leer. A ver, yo, Jesús, he enviado a mi ángel. Estamos hablando del capítulo 22, del capítulo 22, versículo 16, ya al final del libro y él se está refiriendo a todo lo que está en el libro. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente en la mañana. Estas cosas, ¿cuáles las que se acaban de mencionar en los 17 capítulos anteriores? Pero el argumento va, no se menciona la palabra iglesia, por lo tanto, no está la iglesia presente en la tribulación. Esto es simplemente no tomar en cuenta que el término iglesia no es el único que se le aplica a los salvos por Jesús. El término usado para este grupo en el libro de Apocalipsis es santos. Ejemplos son los siguientes, Apocalipsis 5, 8. Cuando tomó el libro de los seres vivientes y los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Estos siguientes dos versículos nos muestran una vez más lo que los santos experimentan durante la tribulación. Apocalipsis 8, 3 y 4. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos. Los santos no pueden estar orando en el cielo, pues no tenemos pruebas bíblicas que esto pase. Esta creencia es católica romana. Lo que sí podemos concluir de estos versículos es que los santos están en la tierra orando. Por lo tanto, su lugar está aún en la tierra durante la tribulación. Pero los otros versículos que son aplastantes para la hipótesis que la iglesia no está presente durante la tribulación o gran tribulación son los siguientes. Apocalipsis 16, 6. Dice, pues ellos derramaron, pues ellos derramaron sangre de santos y profetas y tú les has dado a beber sangre. Lo merecen. Apocalipsis 17, 6. Y vi a la mujer ebre a la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla me asombré grandemente. Apocalipsis 18, 20. Y también vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros contra ella. Si la iglesia ya no está ahí, si la iglesia ya no está presente en la tierra, ¿por qué es que Dios tiene que pronunciar juicio contra los santos? Y los santos, ¿quiénes componen a la iglesia? Los santos. Entonces, ¿por qué es que Dios está pronunciando juicio sobre Babilonia en contra de la ramera? Dios está pronunciando juicio por vosotros contra ella, porque si es que están en el cielo, si es que ya los santos, la iglesia que está compuesta de santos, ya no está. En este versículo vemos una diferencia clara entre cielo y los santos, que evidentemente no está en la tierra. Volvámoslo a leer. Regocíjate sobre ella, cielo, y también vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque ha pronunciado juicio para vosotros contra ella. Apocalipsis 18, 24. La Biblia de las Américas. Para recordarles que estoy leyendo la Biblia de las Américas. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Porque yo ahorita estoy leyendo y me imaginé, alguien iba a decir, mira hermano, regocíjate sobre ella, cielo, y también vosotros, santos. Quiere decir que se regocijen todos los que están allá arriba. No, 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 no. El 24 arregla la situación. Dice, y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Ahora, Apocalipsis 17, versículo 7 y 9. Dice así, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. ¿De quién es la esposa? Es la iglesia. ¿Y quiénes son los santos? Es la iglesia. Entonces, ¿y quiénes son los vencedores? Es la iglesia. De esto está hablando, está hablando del mismo grupo con diferentes términos. En este último versículo, vemos cómo el término esposa es usado como en el resto del Nuevo Testamento, equivalente a los santos y iglesia. Pero no solo basándonos en la data dentro del libro, veamos dónde también el término santo se le aplica a la iglesia en algunos versículos en el resto del Nuevo Testamento. Se debe tomar en cuenta, esta lista no es exhaustiva, no quise ir por todos los textos, más bien representativa del uso de la palabra santos. Está Hechos 26.10, Romanos 1.7, 8.27, 1 Corintios 6.2, 14.33, Efesios 6.18, Colosenses 1.26, 2 Tesalonicenses 1.10, Hebreos 3.1, Judas 1.14. Este último pasaje describe la venida y el regreso del Señor con nosotros, sus santos. Podemos concluir que el mito que la iglesia, por no ser mencionada en los capítulos 4 al 20 del libro Apocalipsis, no está presente en la tribulación, es un error de no tomar en cuenta otros términos que son usados al referirse a los seguidores de Jesús. Es más, el capítulo 12 de Apocalipsis demuestra cómo la comunidad mesiánica será perseguida por el dragón. Y dice esto, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de los descendencia de ella, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y ustedes pueden recordar que esto se lo dice también a la iglesia en el Apocalipsis 1.2 y versículo 14.12. La pregunta es, si en la tribulación ya no está la iglesia, ¿quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús? No cabe duda de que se refiera a la iglesia. Me he concentrado solo en este tema, en que por el término iglesia no ser mencionado entre el capítulo 4 y 20 de Apocalipsis, infiera que la iglesia no pasará a la tribulación o gran tribulación. En otros estudios explico, y usted lo va a poder ver aquí, en otros estudios explico por qué el pretribulacionismo no es lo que la Biblia enseña, y que la esperanza de la iglesia es la segunda venida, que es un evento paralelo con el rapto. Y una vez más, por eso yo le invito a ver aquí, ahora así lo pongo, ve aquí donde yo pongo que es el estudio que di, que porque el día del Señor es el mismo día de que el Señor regresa por su iglesia. Le agradezco mucho por ver este video. Le invito una vez más a lujuel.com, que es mi blog. Ahí usted va a poder encontrar este y otros estudios, y hay un buscador. Si usted tiene una pregunta, yo le invito a que haga la pregunta al buscador primero, y probablemente la voy a encontrar.